¿Qué es la tele? ¡Es el mejor invento de la historia de los inventos! Es una máquina que te permite ver un montón de historias increíbles, como mi madrastra a viaje en el tiempo, o los caballos del Palacio Windsor. Esos caballos son tan cookies. ¡Suena increíble! ¿Podemos tener una? Venga, podemos, por favor. ¿Tú qué decís, roquita bonita de mármol floreado? No lo sé, seguro que cuesta muchas rocas. Sí, tiene razón. Usemos el dinero que hay dentro del cerrito. ¡Alto, alto! ¿Podéis ver la tele en mi móvil? Ay, aún no ha cargado. ¿No tenéis ordenador o algo? ¡Tengo una idea brillante! ¡Hagamos nuestra propia tele! Para agradeceros que nos dejéis vivir aquí, os dejaremos alucidados con nuestra moderna tecnología. ¡Oh, me encanta cuando os inventáis esas palabras tan adorables! Tres horas más tarde. Muy bien, ahora poneos cómodos y que comience el espectáculo, amigos. ¡Tachán! Aquí está el mejor sistema de entretenimiento doméstico combinado con los mejores altavoces que hemos podido encontrar. ¡Los mejores altavoces! Y un mando a distancia biológico último modelo. ¡Ah! ¡Qué alegría, colega! ¡Se ha aprobado el examen para la licencia de boxeo! Ya lo entiendo. Se ríen porque es gracioso. ¡Pardo! Te dijimos que fueras a sacarte la licencia de boxeo. Ahora nunca encontraremos la ciudad perdida de la Atlántida. Abuela Polar dice, castigado de por vida. Por mil cuatrillones de dólares, ¿es capaz de adivinar en qué número estoy pensando? 5.743 con dos tercios. ¡Y enhorabuena! Anteriormente en polis... La persona que atacó a su marido... ¡Fue usted! Hasta el próximo episodio, por favor. No soy capaz de apartar la vista. Es como si me absorbiera. Grock, tener que seguir mirando. Les encanta nuestra tele. ¿Cuánto tiempo crees que seguirán viéndola? 24 horas más tarde. Yo querer más tele. Yo quiero ver la serie sobre policías. Están a punto de desenmascarar al culpable. Grock, querer ver la receta del día. Me toca a mí elegir. ¿Quiero ver la serie del muñeco o gritaré? Venga, cambiaos. Dejad paso a Polar. ¡Qué prisa! No sé qué viene ahora. La tele ha provocado que se peleen entre ellos. No le eches la culpa a la televisión.